Aló, soy yo Solo llamaba para recordar y escuchar tu voz Hablemos de ti y de los dos Dicen que el tiempo lo cura todo pero a mí me fue peor Aló, me puedes oír Me la paso añorando y soñando de ese tiempo tan feliz Cuando éramos niños, un mundo sin fin Antes que las vías de la vida comprobó que hay que sufrir Hay tanta distancia entre tú y yo Tantas millas por cruzar Hola desde el más allá Sé que no me quieres hablar Pero yo quisiera pedirte perdón Por todas las veces que te rompí el corazón Hola desde el más allá Escúchame antes de colgar Solo quisiera pedirte perdón Y aunque no te importo Yo sigo aquí recordando tu amor Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola desde el más allá Hola desde el más allá Hola desde el más allá But when I call you never seem to be home Oh, hello from the outside At least I can say that I've tried To tell you I'm sorry for breaking your heart But it don't matter It clearly doesn't tear you apart anymore Oh, oh, anymore Oh, oh, anymore Oh, oh, anymore Oh, anymore Oh, anymore Oh, anymore Oh, 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 oh Hola desde el más allá Sé que no me quieres hablar Pero yo quisiera pedirte perdón Por todas las veces que te rompí el corazón Hola desde el más allá Escúchame antes de colgar Solo quisiera pedirte perdón Y aunque no te importo Yo sigo aquí recordando tu amor Hola desde el más allá Hola desde el más allá Sé que no me quieres hablar Pero yo quisiera pedirte perdón Por todas las veces que te rompí el corazón